Esdras y Neemías llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con no israelitas pasó a ser la norma. Ambos dirigentes estaban muy preocupados por esto ya que querían conducir a la nación a una estrecha relación con Dios. Además, la influencia que los cónyuges paganos tenían sobre las familias israelitas era perjudicial. Balaam aconsejó a los moabitas que enviaran a sus mujeres a los israelitas seguro que los israelitas se apartarían de Dios por causa de estas mujeres. Lamentablemente, estaba en lo cierto. Los cónyuges no solo influyen entre sí, sino también la de los hijos se ve afectada. ¿Qué harán Esdras y Neemías con esta situación? Esto y más lo descubriremos en el estudio de esta semana. Comenzamos con Escuela Sabática Universitaria. ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este estudio de la palabra. Antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración? María Paula, ¿nos podrías dirigir, por favor? Claro que sí, haremos. Querido Padre, te agradecemos por este día, por tus bendiciones, por tus cuidados hacia nosotros. Agradecemos porque nos has dejado tu palabra para guiarnos. Y queremos pedir en este momento, Señor, que puedas inspirarnos, puedas dirigirnos, puedas ayudarnos a entender lo que deseas que aprendamos, Señor. Pedimos también por las personas que nos observan desde sus hogares que puedas bendecirles y cuidarles también, Señor. Guíanos y acompáñanos en este día. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, estamos llegando al final del año, estamos llegando al final de esta serie de estudios. Estamos, bueno, creo que podemos volver, mirar para atrás y vemos cuánto hemos aprendido, cuánto hemos avanzado. Pero, pero caemos en otra situación. Resulta que, como vimos en el estudio anterior, volvieron, rompieron sus pactos. Estas personas rompieron sus pactos y esta vez nos vamos a enfocar de manera muy especial a uno, que dice que comenzaron a casarse otra vez con mujeres extranjeras, con personas que no compartían su fe. ¿Por qué creen que era tanto el énfasis que se hacía que no se casaran entre personas que no compartieran la fe de los israelitas? Sabemos que eran pueblos que no adoraban a Dios, eran pueblos idólatras, que adoraban a otros dioses y hacían cosas abominables para ofrecer sacrificios a sus dioses. Algunos quemaban a sus hijos, hacían cosas que no estaban bien ante los ojos de Dios y, pues, eso lo iban introduciendo al pueblo de Israel cuando se mezclaban. Entonces, pues, dejaban de adorar a Dios y eso no estaba bien. Bueno, a mí me llama la atención que su idioma también afectaba mucho a sus hijos. O sea, entendían de que la palabra de Dios estaba en hebreo o en arameo en su caso y ya los hijos ya no entendían la palabra de Dios porque no sabían ese idioma. Venían de otra cultura, otro idioma en donde ya no leían ni siquiera la Biblia. O sea, fue a un otro extremo. Bueno, quizá también habría que matizar el hecho de que Dios no está en contra de los que no son de su pueblo. Dios no estaba en contra de los extranjeros. De hecho, textos como, se me ocurre, Deuteronomio 10, 18, que dice que los extranjeros pueden entrar al atrio del templo. Como el mismo profeta Isaías, en Isaías 42, 6, dice que es necesario que cuando venga el Mesías, todas las naciones, todas las naciones, las naciones extranjeras vendrán y conocerán al Mesías Redentor. Dios no hace excepción de personas. Dios no está en contra de los extranjeros. Pero este caso era especial. La razón por la cual ellos habían sido llevados al exilio era porque habían descuidado su relación con Dios, habían descuidado estos pactos que habían hecho con Dios. ¿Y por qué los habían descuidado? Porque se habían dejado infiltrar. Dios les había pedido, como en una parte de intentar ayudarlos, como en un tipo de medicina preventiva, decirles que si se casan con personas que no comparten su misma fe, muy probablemente, Dios no dice, va a pasar, pero muy probablemente te expones al riesgo de que te aparten de tu fe, de que te aparten del idioma, de que te aparten del conocimiento de Dios. Porque, quieras o no, alguien que no ha entregado su vida por completo al trabajo de transformación del Espíritu Santo, pues su corazón tiende a irse hacia el mal camino. ¿Y saben qué? Satanás se alegra cuando nos casamos con otras personas que no favorecen nuestra adoración y comunión con Dios. O sea, es parte de su plan que te guste otro tipo de persona y para que tú te alejes de su adoración que debe ser correcta. Sí, tienen razón. De hecho, me estaba acordando ahorita que hablabas, Isaí, que hubo extranjeros que tuvieron cierto papel hasta protagónico en la historia. Tenemos a Raab, tenemos a Ruth, exactamente, que tuvieron papeles protagónicos en el plan. De hecho, las dos mujeres son de las mujeres que se mencionan en la... En elogía de Jesús y son de las pocas. Sí, 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 sí. Y eran extranjeros. O sea, Dios no está en contra de los extranjeros. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre, por ejemplo, Raab y Ruth a las mujeres que llegaron aquí? Bueno, obviamente Raab y Ruth tenían la disposición. Tenían la disposición. De hecho, recuerdo que Ruth le dijo, Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, Dios no está en contra de los extranjeros. Dios está en contra de las personas que hagan que tu relación con Él sea obstaculizada. Dime, Isaí. Quizá, como dices, Dios no está en contra de los extranjeros, sino que Dios está en contra de la mentalidad extranjera, de creer que esta tierra es nuestra. Dios no está en contra de los extranjeros, sino Dios está en contra de pactos a medias. Porque, como dices, Ruth, Raab, se habían entregado por completo a Dios. Habían decidido abandonar su pasado y convertirse en parte del pueblo de Dios. En cambio, estas personas, estas mujeres, estos hombres que habían venido ahora mientras Nemías se había ido de regreso, no habían decidido abandonar. Habían, sí, abandonado quizá una que otro detalle para poderse casar, pero el resto, pues no, seguramente seguían teniendo un ídolo ahí en una esquinita, que seguían rezando todas las mañanas, algo. Pero no habían decidido entregarse por completo a Dios. Es como un ejemplo que pone un pastor que dice, es más fácil que te jalen para abajo que tú jales para arriba. Entonces, yo siento que los matrimonios con diferentes tipos de religión, más que nada te jalan para llevarte a lo bajo, no te suben. Y quiero recordar lo que había mencionado, Anita, y es cierto. También el hecho de la diferencia entre culturas, entre el idioma, tenía mucho que ver. Estos extranjeros hablaban arameo y no hablaban hebreo. Y la Torah, lo que ellos necesitaban leer, que era la ley de Dios, estaba en hebreo. Entonces, estaban empezando a perder, los hijos de estos matrimonios, estaban empezando a perder el conocimiento de la ley de Dios. Y les iba a pasar como les pasó antes de que fueran exiliados. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta como algunas cosas, o que a veces podemos pensar que son pequeñas, que no hay ningún problema, pueden irnos llevando y alejando, progresiva y lentamente, lejos de Dios. De hecho, Proverbios 24 comienza con las siguientes palabras. No envidies a la gente que comete pecado. No quieras ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría es que se edifica la casa, y con prudencia se afirma. Con ciencia se llenarán sus cámaras de todo bien preciado y agradable. Bueno, ahora ya tenemos el problema. ¿Y qué fue lo que pasó? De hecho, es un poco gracioso la reacción. Cuando Neemías se entera, yo me lo imagino que él se puso rojo de coraje, y dice, en Neemías 13, 25, dice, Reñí con ellos y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos. Y les hice jurar diciendo, No daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Les parece un tanto exagerada la reacción de Neemías? Yo pienso al punto de agarrarlos, de azotarlos, y jalarles el cabello, arrancar los cabellos. Pues es como un padre cuando le dice a su hijo, No hagas esto, no hagas esto, y ahí va el hijo, y otra vez, y otra vez. Entonces, el segundo o tercer paso viene siendo las nalgadas, cuando tienen que entender. Entonces, yo siento que así reaccionó, es parte de su temperamento de Neemías. Reaccionó de esa forma para que se den cuenta de lo grave que estaban haciendo. A mí lo que me impresiona, o como me lo imagino yo, es que Neemías sabía muy bien qué era lo bueno y qué era lo malo. Lo tenía muy claro, tenía muy claro eso, y eso lo llevó a reaccionar así. Porque a veces nosotros, no sé, como que tenemos una conciencia un tanto apagada y quizás no respondemos de una forma tan tajante cuando las situaciones se ponen de esa forma. Digo, tampoco yo pienso que hubiera respondido igual que él, como hasta los golpes. Pero, pues bueno, esa fue la reacción y de cierto modo benefició. De hecho, parece que tiene un componente también cultural. Recordemos la historia de los mensajeros que fueron precisamente a los amonitas de parte de David y que el rey les decidió rapar la mitad de la barba y la mitad de la cabeza. El hecho de quitarles el cabello tiene dos connotaciones. Una, la humillación. Porque, pues, en aquella época, no como ahora, ver a alguien con la mitad de la cabeza rapada era símbolo de humillación. Y dos, el cabello no crece rápido. Cada vez que ellos se viesen al espejo, cada vez que viesen su rostro reflejado en el agua, cada vez que alguien los viese por el camino, dirían, ah, mira, a él le quitaron el cabello. Y la mitad, porque no se quitaron todo. Todos, como para decir, no, pues, se rapó. No, simplemente la mitad. Entonces, al arrancar parte del cabello, era para decirles, mira, este mechón que vas a tener, que no vas a tener aquí, quiero que cada vez que lo veas, cada vez que alguien te pregunte, le digas y sepa que has comprometido, has comprometido tu palabra, que no darás tus hijas, ni tus hijos, ni tú mismo a matrimonio a nadie. Porque la palabra de Dios así nos lo ha requerido. Y aún así, otra cosa que me impresionó en Nehemias 13, 26, es que menciona a Salomón. Sí, menciona el pecado de Salomón y menciona, que ya se le había dicho incluso a él, que no debía, a él y a todos los reyes, que no debían casarse ni tomar muchas esposas para ellos. Y eso viene también en Deuteronomo 17, 17, dice no tomar al rey para sí muchas mujeres. Y no solamente esto, sino que también estaba mal hecho que fueran fuera del pueblo de Israel. O sea, no solamente les dijo que lo que estaban ellos haciendo mal, sino les recordó una historia importante para que ellos recordaran que eso ya había sucedido y cuál había sido el problema. Sí, yo creo que al recordarles, Nehemias, qué había pasado, al recordarles la historia de Salomón, bueno, Salomón fue un rey muy sabio, pero yo siento que no explotó el 100% del potencial del regalo que Dios le dio por esto. Así actuó Nehemias. Pero también Esdras. Esdras actuó de una manera diferente, una manera de otra forma. Y vamos a preguntarle a nuestro experto. Le tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo abordaron Esdras y los líderes el tema del matrimonio mixto? Por favor, experto, ¿nos podría resolver esta duda? En el estudio de esta semana vemos cómo el enemigo de Dios puede y quiso neutralizar las buenas intenciones de Dios ante una situación tal y de un plan que le diera resultados, haciendo que los hombres, aún mujeres del pueblo de Dios, pudieran hacer un compromiso matrimonial con personas ajenas al pueblo, con otras creencias, con otra ideología. Por lo tanto, eso realmente llevó a una preocupación a los líderes, a tal punto que ellos se sintieron incómodos, se sintieron molestos, e hicieron todo lo posible para que esto pudiese ser revertido. ¿Qué se hizo? Número uno, se concientizó al pueblo. Número dos, se convocó al pueblo para poder ver cómo mejorar esta situación. Se presentó el problema, vinieron las personas implicadas y tuvieron que tomar decisiones, aunque algunas de ellas, algunas de estas personas no estaban de acuerdo, se tomaron decisiones radicales. Obviamente fueron dolorosas porque algunos ya habían procreado, tenían hijos e hijas, y era difícil, era doloroso. Sin embargo, cuando Dios ya lo había anunciado y se había entendido que habían tomado decisiones equivocadas, habían llegado a la comprensión de que no habían hecho bien, por lo tanto, tomar una decisión radical y finalmente revertir esa situación. Amigos, creo que esta es una invitación para todos aquellos que tenemos este y otro tipo de desafíos. Confiemos en Dios, el futuro está en las manos de Dios, Él nos dará el éxito, no importan las decisiones radicales que tenemos que tomar. Agradecemos a nuestro experto por esta brillante intervención. Vemos aquí que Esdras actuó de una manera más tranquila, probablemente su temperamento no era tan explosivo como el de Enemías, pero dice que habló con el pueblo. ¿De qué manera creen que haya sido ese discurso para convencerlos, como nos decía nuestro experto, se separaron familias? Se separaron familias, de hecho, en Esdras, Esdras 10, Esdras 10, capítulo 10, versículo 3, dice, Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de Dios que sea conforme a la ley. ¿De qué manera qué tan fuerte tuvo que ser este discurso? A mí algo que me llamó la atención fue que no es que se les haya convocado, sino que ellos llegaron solos. Se dieron cuenta el grande daño que se había hecho. Si leemos en Esdras 10, 1, se menciona que Esdras estaba orando y estaba confesando, lloró y se postró y entonces el pueblo se empezó a reunir alrededor de Esdras. Como que todo el pueblo estaba sintiendo qué era lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta que volvieron a fallar justamente en lo que ellos habían jurado que no iban a volver a hacer. Ya sabían que se habían equivocado. Yo me imagino que llegaron, nunca han visto a un niño pequeño cuando sabe que hizo una travesura que llega y se asoma así y yo siento que sí llegaron como ok, que ya sé lo que hice y de hecho se nos dice en el versículo 2 que ellos mismos tomaron la palabra y dijeron nosotros hemos pecado contra nuestro Dios pues tomamos mujeres extranjeras. Isaí, ¿ibas a decir algo? Puede sonar o parecer un poco radical el hecho de expulsarlas sin más y que vayan a buscar una nueva vida, etcétera. Pero tristemente creo que para el ser humano casi siempre funciona así. Ante una situación radical pues hay que tener una opción radical. Cuando una persona tiene una enfermedad terrible que destruye las células normalmente la intervención que se hace es radical es quitar completamente todo el tejido muerto y no solo eso hay que quitar todavía todo un poquito del borde para evitar que vuelvan a surgir esas células. Entonces puede ser un poquito puede sonar un poco radical pero era lo que se necesitaba hacer. Y quiero también mencionar perdón como en el caso de Abraham cuando tuvo su hijo con Agar una sierva que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios entonces Dios le pidió que la expulsara con todo y su hijo yo siento que también fue doloroso para Abraham expulsar a su hijo pero Dios le dijo claramente con él no voy a hacer el pacto contigo no voy a hacer la promesa esa no es tu escapatoria ese no es un camino más fácil así que tienes que expulsarla porque de aquí no viene mi plan entonces creo que también así les habló Estras al pueblo de que si no se radicaba ya ahorita seguir dilatando la cuestión iba a ser más difícil la cosa también es que ellos ya sabían cuáles eran las causas que los estaban llevando lentamente a la decadencia espiritual entonces el poder quitar esos problemas de raíz era lo que ellos necesitaban y como vimos en estudios anteriores no solamente era el matrimonio entre extranjeros que no creían en Dios y además de eso el pueblo de Israel sino también el sábado las finanzas el no poder sostener el templo los servicios del templo todo eso los está llevando lentamente a alejarse de Dios entonces la única forma en que podían quitar eso era arrancando todos los problemas de raíz y así se hizo con todo lo demás y en esta ocasión pues faltaba poder quitar ese problema de los matrimonios mixtos entre personas que no creían en Dios y el pueblo de Israel sí yo creo que esta medida dice ante situaciones radicales como decís ahí medidas radicales si esto ya los había hecho caer múltiples veces y no solo a ellos también qué pasó con Salomón qué pasó con Sansón qué pasó con otras personas que por andar de chiflados por andar de simplemente no querían obedecer decían bueno pues probablemente las mujeres extranjeras eran más atractivas las mujeres extranjeras no eran tan conservadoras como las israelitas bueno todo eso llama la atención humanamente hablando pero si hablamos del plan que Dios tiene claro que eso es diferente y eso nos puede nos puede lo podemos tomar como un ejemplo en el siglo 21 probablemente lo de fuera se va a ver mucho más llamativo pero como cristianos tenemos que entender que no podemos comprometer nuestra nuestra fe nuestra nuestra convicción nuestra relación con Dios no la podemos comprometer en base a una persona de hecho también me llama la atención que una vez que se juntaron para decidir caso por caso y ver qué se iba a hacer eso ocurrió más o menos por los meses de diciembre comenzando enero y cuando terminaron por fin de despachar la última familia ya era marzo o abril entonces eran muchos esto primero nos dice que era una cantidad importante y después viene la lista de todas las personas y pues tristemente el libro de Esdra cierra así con esta lista larguísima de personas que habían fallado que le habían fallado a Dios que habían querrantado el pacto pero eso también nos dice algo muy interesante a veces los cambios requieren tiempo a veces ponerte de parte de Dios después de haber fallado requiere tiempo si uno quiere tener un cuerpo escultural eso no va a tomar una noche quizá una semana no uno necesita hacer ejercicio durante 3, 5, 10 meses lo que haga falta si uno quiere empezar a tener una relación con Dios no es cuestión de que ah pues hoy leo la Biblia mañana no es una cuestión de tener una vida espiritual cada día pero constantemente a lo largo de mucho tiempo del tiempo que haga falta para poder conservar una relación de hecho yo también quiero agregando también el punto de Eduardo ahora en actualidad así dice dice no hay nadie aquí en la iglesia pues estará ciego porque si hay bastantes jóvenes y me recordó mucho el verso en proverbios 31, 30 que dice engañosa es la gracia y van a la hermosura pero la mujer que teme a Jehová esa será lavada hay que recordar que exactamente solo es del pueblo de Israel exactamente de la iglesia es que no porque porque la trascendencia las consecuencias son más graves sí, claro y va a llegar algún punto en el que la belleza se acaba la juventud pasa y lo que queda es simplemente el corazón de las personas sí es a las señoritas se les acababa la juventud a los caballeros se les acababa la fuerza y se volvieron viejitos que probablemente no iban a ser no iban a ser como bueno un buen legado para el pueblo fíjense lo que dice el versículo 15 de Esdras 10 dice solamente Jonatán hijo de Asael y Hazahías hijo de Tigba se opusieron a esto y los levitas Mesulam y Zabetay los apoyaron me llamó la atención porque dice lo remarca y los levitas que tan importante era para los levitas porque hizo énfasis especialmente los levitas porque eran líderes ellos eran líderes y el hecho de que apoyaran algo que estaba en contra de lo que Dios pedía era algo de marcar ahí poder decir sabes que va a haber gente que quizás no esté de acuerdo en esto pero no por eso significa que esté bien pienso que eso es algo que a veces debemos remarcar no siempre los líderes nos van a llevar a hacer cosas que son adecuadas entonces eso es algo como para que podamos tener en cuenta no siempre sigas lo que te pueden llegar a decir ten muy en cuenta lo que Dios pide de ti eso me recuerda lo que decía Martín Lutero que él no se dejaba guiar por concilios reuniones lo que dijera de fulanito de tal tal persona importante lo dijo no es que mi maestro de facultad me lo mencionó no él primero iba a la palabra de Dios y si no había un escrito que lo avalase pues ya no hay discusión a mí algo que me llamó la atención sobre todo este tema de cómo enfrentar estas situaciones que son pues malas decisiones es el hecho de que Dios es misericordioso con nosotros si nosotros nos acercamos y pedimos perdón y oramos Dios es bastante grande su amor como para perdonarnos así como lo había hecho en la situación anterior antes de que el pueblo se fuera y les había dicho saben que si me piden perdón yo los voy a escuchar desde donde esté y los haré volver en esta situación cuando ellos se dieron cuenta que habían fallado pidieron perdón a Dios y Dios fue muy misericordioso con ellos incluso en Esdras 9.9 lo menciona dice que Dios no los había desamparado y además de eso que era misericordioso su amor era suficientemente grande para perdonar todo esto pero aún así Dios va a estar con nosotros Dios nos va a perdonar pero nosotros tenemos que enfrentar las consecuencias y las consecuencias pueden llegar a ser duras y en esta situación no creo que haya sido fácil para ellos pues separarse de sus familias pero tenemos que tener en cuenta que pues son decisiones que tomamos y tenemos a veces que enfrentar las consecuencias para cerrar con este estudio ¿qué lecciones pudiéramos sacar en pleno siglo XXI de esta historia? creo que el provecho más grande que podemos extraer de tanto del relato de Esdras como de Enemías es que nosotros leemos la Biblia con el objetivo de evitarnos tanto dolor y sufrimiento que padecieron estas personas a causa de sus malas decisiones bueno yo quiero concluir con a veces tenemos tan en cuenta y estamos cegados a veces decimos pero no está mal yo voy a cambiar esta persona va a cambiar por mí esto va a ser y va a ser diferente conmigo pero no tenemos que ver las consecuencias siempre son claras y así como dices ahí Dios nos quiere evitar sufrimientos pero sobre todo debemos tener un corazón sincero si vamos a comprometernos con Dios hacerlo bien desde el principio tanto para nuestro bien como para nuestros descendientes creo que algo importante también para nosotros es poder conocer bastante bien las escrituras y lo que Dios pide de nosotros para tener una mente clara como lo tuvo Esdras y lo tuvo Nehemias para hacer lo correcto saber que está bien que está mal y además de eso mantenernos firmes cuando las situaciones se pongan difíciles y aún si llegáramos a fallar como el pueblo de Israel podamos acercarnos a Dios y pedirle perdón aunque tengamos temor a las consecuencias si yo pienso que esa es una lección muy importante probablemente al momento vamos a tener que sufrir las consecuencias pero aún así creo que ellos fue para bien al final probablemente al principio ellos hubieran sentido mucho dolor imagínense tu propia esposa tus hijos yéndose de tu casa ¿por qué? porque y es algo que tú causaste pero bueno una vez leí en mis redes sociales una frase que dice nunca estés con alguien que te ama más que a Dios es importante que sepamos que las prioridades están claras los esperamos en el siguiente estudio de Escuela Sabática Universitaria de Escuela Sabina y de la Iglesia Gracias.